¡Suscríbete! ¡Moto! 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 ¡Tráeme un trago! ¡Hoy sí me pego una buena borrachera! ¡Moto! ¡Salud! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Moto! ¡Salud! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la libertad! Me da vergüenza verlo ahí chupando Cuando usted, pues, ha salido en libertad Para cumplir ciertas normas de discreción No estar, pues, chupando en todas las discotecas Ah, perdón, ¿quién está ahí, ah? Guillermo Rossini, ahora ya no me conoces, ¿no? Guillermo ¿Cuál de los dos tenes, Guillermo? Oye, a ver, ya estaba viendo doble Pero tú debes comportarte bien ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! ¿Qué? ¿Yo tomando? ¿Yo? ¡No! ¡Ay, toma! Ya no puedes tomar, ya no estés tomando ¡Ay, qué tal, mano! ¡Ella es la borracha! ¿Y quién es ella la que te está acompañando? Mi amiga Mernis, la cubana Ella es la cubana, a ver, que cante algo, a ver ¿No sabe cantar? Ella, ella, ella está chupando, ¿por qué? Porque está dolida por los cachos Pero yo te he visto chupar a ti, Carlos, perdóname ¡Ay, Guillermo! ¡Ay, Guillermo! Si tú me miras chupar a mí, ¡ay, no sabes! No, no sabes, tengo una garganta, no ¡Delata! ¡Delata! ¡Ya no! ¡No me insistas! ¡Oye, no! ¡No me insistas! ¡No voy a seguir tomando! ¡No! ¡No, chinchosa! Ella necesita tomar Oye, pero ¿qué es lo que has tomado realmente hoy día? ¿Qué es lo que has chupado hoy día? ¿Cómo que he tomado? Aperitivos, cositas No, 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 hermano Yo quiero saber qué cosas es lo que estás tomando, pues Pero, nada, cositas Un traguito, nomás Por ejemplo, tomé Tomé un poquito de whisky ¿Pero cuánto más tomé que has tomado? ¿Dos quitos? ¿Tres litros? Tres copas, tres copas Tomé tequila Tequila, tomé cinco shots Nada más, cinco shots Cinco shots tomado de whisky También, también, vodka ¿Bodka? Cuatro vasitos, nada más, vodka Y cerveza, ¿cuántas botellas? ¿Bron? No, cajas, botellas, botellas no, cajas Y después chupé ¿Qué? ¿Qué? Chupé el lija, ese vino con gaseosa ¿Tú no tienes miedo de regresar nuevamente a la carta? Porque tú debes comportarte bien Por favor, no, no No, no me hagas tu mano, eres estúpida Me está haciendo tomar ¿No tienes miedo de regresar nuevamente a la carta, cacho? Ay, no, no, al contrario Tengo buenos amigos ahí Mis amigos, mis amigos Ahí está el negro colirio ¿Cuál es el negro colirio? Ay, que te hace blanchar los ojos Un saludo para el negro telescopio ¿Telescopio? ¿Por qué el telescopio? Ya se ve las estrellas El negro jabón Bolívar también ¿Bolívar? ¿Por qué Bolívar? Es clava con potente cariño Sí, todos son mis amigos Son mis amigos Yo no creo, cacho, que estés apadrinando esta discoteca gratis Porque tú realmente cobras para todo Don Guillermo, por favor Por favor Por De todo borracho ya te estás cayendo solo, oye Espero que la plata que gane sea para que atropellaste Que está Invaluizarra ¿Qué? ¿Qué hay plata? ¿De qué estás hablando, Don Guillermo? Ok, Carlitos ¿Y qué vamos con los 50 mil dólares que te he traído? Ay, claro ¡Ya eres estúpida! No, pero ya los tengo acá Corazón, te ponen los cachos, estúpida Yo no le cobro nada porque es mi amiga Carlos Ahí está la plata, pues, que estás cobrando ¡Moro! 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 Ay, bueno, sí, Don Guillermo Tú sabes, he salido un nicho de la cárcel Bueno, le estoy cobrando la cómoda suma de 50 mil dólares ¿50 mil por la inauguración, por ser padrino? Sí Pero todo, todo es para el señor Isarra, Don Guillermo Ojalá, prejumbre, por darle al señor Isarra ¡Bravo! Te lo juro por San Patricio, Guillermo Que yo le voy a entregar todo al señor Isarra Porque, de verdad, te voy a seguir apoyando su recuperación ¿Pero cuándo le vas a entregar esa plata? A ver, mañana ¿Mañana? ¿Tan temprano? ¿Y por qué no hoy día? Porque hoy estoy en la discoteca Estarán durmiendo Estoy en surto Mañana le entrego todo A primera hora Ocho clavados Ocho clavados le estoy entregando toda la plata Al señor Isarra, pobrecito lo que le hice, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Ey!, ¡ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¿Ahora qué vas a esperar a mañana, cachito? Aprovecha que estoy acá de una vez ¡Dale! ¿Qué estás acá tú? También estoy con unas amigas acá, pues, disfrutando del verano ¿Ah, sí? ¡Dale la plata de una vez! ¡Dale la plata! ¡Están los padres! ¡Tú cállate Guillermo! ¡No, dale la plata! ¡Estoy mal! ¡Estoy enfermo! ¡Pero agarrito! ¡Pero agarrito! ¡Un chimolo! ¡Un chimolo! ¡¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Ay, chau cabrito! ¡Gracias! ¡Maldito! ¡Ahora coge plata! ¡Chupa, maldito! ¡Y tú, toca! ¡Legua larga! ¡Ya! ¿Y ahora qué es lo que vas a hacer? ¡A Cachos! ¡A Cachos! ¿Qué vas a hacer ahora, Cachos? ¿Qué vas a hacer? Escucha lo que vas a hacer. ¡Asistente! ¡La llave de mi carro! Oye, ¿cómo vas a manejar así, Borracho? ¡Asistente, allá de mi carro! ¡No! ¡Dijo, bebé Guillermo! ¡Voy a atropellar a alguien! ¡Ya regreso! ¡Por qué maldito! Ojalá que Carlos Cachos cambie, pues, porque si no va a volver nuevamente al pedal. Vámonos con las imágenes que lo captaron, pues, en una discoteca de Carlos Cachos. ¡No me miras, no 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 me miras! ¡Ahí está, ahí está Cachos! ¡Queremos hacer caso de aquí en la Playa del Sur! ¡Ay, qué córnera la prensa! ¡Por favor, una declaración de Pachos! ¡No voy a poder chupar tranquilo! ¡Avanza, que yo me encargo! ¡Señores periodistas, por favor, yo les pido con toda sinceridad! ¡Cachos está tomando su agüita! ¡Ele es muy sano! ¡Ay, Cachito! ¿Qué, mi amor? Tú sabes que estoy levantándome a Génesis, ¿no? ¡Dele a Bernice que no me quite mi tumbao, pues! ¡A ti te va a hacer caso! ¡Levántame a mí! ¡Nica! ¡Me retiro porque es el momento de hacer el vítido, Norco Cachos! ¿Qué te dijeron? ¡Nada! ¡No va a entrar a la prensa! Entonces tráeme un vodka, una garita y un orgasmo Carlos, ¿qué haces aquí? Tú no puedes chupar Se te siente tufo El que tiene tufo eres tú Permiso Si chupas, no manejes, Carlitos Bueno, por fin tengo a la madrina del tumbao Señoras y señores, aquí está Carlitos Cachos Como él es experto en tumbar gente, lo hemos traído como madrina ¡Bravo, bravo ídolo! Gracias Dios, es un honor para mí ser la madrina del químara ¿Cuál químara, borracho? Este es el tumbao Pido disculpas al público Y tú deja de chupar, Carlitos Ya cállate, Cachuda Bueno, quiero darles un consejo Si toman, no manejen Vamos a brindar Carlos, no tome, pues por favor, te va a pasar algo malo No jodas ¿Quién es tu amigo elegido? No sé, he visto tres mostaceras por ahí Uno de ellos será Bien, Carlos Cachos debe guardar, pues una línea de conducta intachable Si no, está en peligro Así como lo hemos visto, pues que está libando otra vez alcohol Y realmente puede regresar nuevamente a la cárcel No está en peligro